Con Renault Díaz y Plan Rombo, no tenés más excusas. Te ofrecemos una amplia variedad de opciones para que puedas pagar cómodamente tu cuota mensual y llegar a tu cero kilómetro. Díaz, concesionario oficial Renault. Con Plan Procreauto y Renault Díaz, tu cero kilómetro es una realidad. Mínimos requisitos y la cuota más baja del mercado. Tené tu Clio Mío o tu Cancú Furgón hasta en 60 cuotas. Díaz, concesionario oficial Renault.